La bota de oro, que se entrega desde 1968, distingue al máximo goleador de las ligas europeas. Hasta 1997 el premio recaía en el mayor realizador de cualquier liga asociada a la UEFA. Desde ese año se sigue un sistema de puntos ponderados en función de la competición. De ahí que hasta 1997 aparezcan en el palmarés algunos nombres sorprendentes. Ahora conoceremos a los 5 jugadores ganadores de este premio, los cuales nadie conoce. Comencemos. Número 1. Petar, Zekov. Temporada, 1968-69. Club Xca Sofía. Ganó el trofeo al marcar 38 goles aquella temporada. Es el máximo realizador histórico del Xca de Sofía con 144 tantos entre 1968 y 1975. Número 2. Sotiris, Caiafas. Temporada. 1975-76. Club Acomonia. Completó un curso perfecto al anotar 29 goles y conquistó el título liguero. Marcó 261 goles en 17 años de carrera. Nadie en Chipre ha alcanzado estas cifras. Número 3. Tanju, Olak. Temporada, 1987-88. Club Galatasaray. Es el único jugador turco que ha alzado la bota de oro. Hizo 39 goles. Fue 31 veces internacional con la selección otomana firmando 9 goles. Número 4. Arsene, Abitishyan. Temporada, 1994-95. Club Omenetmen. Ganó el trofeo con 29 goles. Jugó 5 temporadas en el Omenetmen, 1992-97, en el que sumó 128 dianas en 149 partidos. Número 5. Zviat, Endelatze, temporada, 1995-96. Club, Marcbetti. Georgiano, nacido el 7 de abril de 1966 en Adigeni. Ha jugado para clubes como Guriel Anchikuti y Marcbetti, anotando 40 goles durante la temporada 1995-96, lo que le convirtió en el máximo goleador en competiciones nacionales y europeas, habría ganado la bota de oro europea si este premio no hubiera sido suspendido en 1991. El premio fue reinstalado una temporada después de la hazaña de Endelatze, en 1997, bajo nuevas reglas de contar los goles marcados en el Georgia-Tobl-Hague como un punto, mientras que los goles marcados en las principales ligas europeas se cuentan doble. Se retiró del fútbol en 2006. Rodion C. E. Metaru fue descalificado al cometerse varias irregularidades en numerosos partidos de la liga rumana, anotó 20 goles en 6 partidos, lo que le llevó a la cifra total de 44 goles. Desde 1991 a 1996 no fue otorgado ningún premio al goleador de Europa. Es por ello que estos últimos dos no tienen el premio en físico. Espero que les haya gustado este vídeo, si es así regálame un like que nada te cuesta y mucho me ayuda. No olvides compartir el vídeo con tus amigos y suscríbete para disfrutar de un mayor contenido deportivo entre otros. Bueno esto fue todo me despido, hasta la próxima amigos. Gracias.